Como cuando no quieres que te reconozcan. Quiero seguridad, la gente se te iba en que no te anima. Tengo más recibos. ¡Abrázame hermano! Espera, espera. Drake y Yo me abierto muchas cosas porque gracias a eso surgió la oportunidad. De que parece que vamos a hacer una serie de televisión Drake y Yo aquí en México. Me invitaron a hacer un casting y ya pasé por todos los filtros. No he firmado contrato de confidencialidad así que lo puedo decir. ¡La vamos a romper juntos! ¡Vamos los nuevos y los viejos no! ¡Venimos juntos y la vamos a...